Buenas amigos del canal, soy Animake y bueno, estamos en la guía de Swain. Como sabéis, Swain es un personaje mágico que produce mucho caos en la batalla y bueno, vamos a explicar más o menos cómo puedes equipar a Swain, cómo se juega con él y demás. Primero vamos a hablar de su pasiva, que es Renovación de Carroña, que cada vez que Swain mata a una unidad, gana mana, ¿vale? Es donde tiene misterio. Luego tenemos la Q, de Capitar. Tiramos al pájaro y durante 3 segundos, pues, ralentizamos al objetivo y le hacemos daño mágico. Vamos a demostrarlo. Como veis, se ralentiza el objetivo y esto sirve mucho para hacer una combinación que ahora os lo explicaré. Luego tenemos Paralizar, la W. Lo que hacemos es que, cuando tiramos en la prisión, que si el enemigo cae dentro se queda inmovilizado y le podemos tirar, pues, lógicamente todo el combo que suele usar Swain. Luego tenemos la E. La E es una de las habilidades más importantes de Swain porque lo que hace es, como que le tiras una bola mágica que lo que hace es, cada vez que le picas al malo, aumenta el daño según el nivel. Ahora mismo sería, a nivel 4, un 17%. Es decir, lo muestro visualmente. Como veis, se va bajando la vida y se le aumenta el daño con todo, tanto como auto-attack, hechizos y demás. Y luego tenemos la definitiva de Swain, que es el pájaro. Todas las unidades cercanas, ¿vale? Que el pájaro le va haciendo daño. El máximo son 3 cuervos. Prioriza a campeones, ¿vale? O sea, que si te pones a pelear en mitad de unos niños, van a pegarle los culos por los campeones. Y te curas el 75% del daño fijito contra campeones y un 25% contra súbditos. O sea, si te tiras en mitad de una teamfight rodeado de campeones y súbditos, por ejemplo, dos campeones y un súbdito, te vas a estar curando sin parar. Esta es la forma. Consume muchísima maná, ese es el problema. Pero como veréis, puedes aguantar, ¿vale? Tiene un CD de 7 segundos, muy bajo. Al level 3 me parece que eran 5. Y bueno, ¿cuál es el combo de Swain? El combo de Swain realmente es el siguiente. Cuando estás pegando en una línea 1 contra 1, es engancharlo, tirarle esto, esto y esto. ¿Qué es esto, esto y esto? Le tiras la E, la Q, y ya te pones a cortear alrededor de él porque te acabas comiendo a tu rival, ¿vale? También ten en cuenta mucho la distancia, la situación de la vida y demás. La E es muy importante tirarla antes de hacer todo. Es decir, tú tiras la E, tiras el Tormento, tiras la Q. Si no la has enganchado, puedes causarle presión con la definitiva. Y si lo enganchas, tírate con todo encima, si estás seguro de que lo vas a matar. Bien, vamos a base. Vamos a hablar del equipamiento, ¿vale? El equipamiento es bastante sencillo, según también las situaciones influye mucho. Podemos empezar con botas, pociones de vida, si quieres, y una de maná, dos pociones de vida y una de maná. O podéis empezar también con el cristal de zafiro para hacer lo más antes del catalizador. Personalmente prefiero las botas para tener el control del juego y poder mantener a los enemigos a raya. Luego, el siguiente objeto que vamos a pillar es el catalizador. ¿Por qué el catalizador? Te da vida, maná. Su única pasiva es buenísima para ir subiendo los levels. Que lo que hace es que te restauras vida por cada nivel que subes. Luego, el siguiente objeto que vamos a pillar, ¿vale? De inmediato va a ser la vara de las edades. O sea, vamos a completarlo lo antes posible por el tema de que se cargue. Y además de que te va dando todavía la recompensa del valor. O sea, no se pierde, es muy bueno. Y con eso Swain va a tener una supervivencia muy alta. ¿Cuál sería el siguiente objeto para pillar con Swain? Tenemos dos posibilidades. Pillarnos las botas de mercurio para aguantar las chenacidades de turnipal en el medio. O pillarte lo que yo suelo pillarme, que es lo mejor, la bota de chicero. Pues la penetración mágica es muy importante para Swain para poder eliminar a tu enemigo sin ningún problema. Luego tenemos el siguiente objeto. Diríais, ¿qué siguiente objeto pillamos? Sin dudarlo, señores, nos pillaríamos Leandry. El tormento de Leandry. ¿Por qué? El tormento de Leandry te da poder de habilidad, vida, penetración mágica. Y lo importante, su única pasiva. Su única pasiva con Swain es lo más hijo de puta que le puedes echar a la boca a uno por el siguiente motivo. Causamos daño de hechizo que quema el 5% de vida actual. Con el ralentizar le hacemos más daño. Es decir, le hacemos más daño porque si lo ralentizamos, seguramente lo vamos a pillar con la W. Y con la E, como sabéis, aumenta el daño. Ya si te tiras la definitiva encima del enemigo, le estás causando daño constante. Y así te acabarás eliminándolo muy fácilmente. Después de habernos pillado Leandry, tenemos dos posibilidades. O pillarnos el Relay o pillarnos la gorra. Influyen mucho los factores. Los dos los vais a pillar. ¿Vale? Pero si tenéis un personaje en medio que os está dando problema de que necesitáis supervivencia, automáticamente pillaríais el Relay. ¿Por qué? Te da vida, poder de habilidad y ralentizamos al enemigo ya con cualquier hechizo que tenemos, hasta incluso en pájaro. Si veis que no tenéis mucho problema con vuestros rivales, o pilláis automáticamente Rabadon. Es decir, la gorra mortal. ¿Por qué? Da 120 poder de habilidad y su única pasiva hace que aumente un 25% tu poder de habilidad total. Es decir, ya tenemos el bastón. Perdón, la bala de las edades. Tenemos ya el Leandry. Tenemos la gorra. También el Relay. Ya tenemos los 4 o 5 objetos. Y nos faltaría el último, ¿no? ¿Qué último objeto podemos pillarnos? Mucha gente suele tener problemas de manada, ya que Swain consume mucho. Si jugáis bien en una línea que no tengáis muchos problemas, no tendréis que haceros el Grial impuro, porque podéis pedirle Blue al compañero. En caso de que toque un compañero que no os ceda el Blue, antes de haceros el Relay, el siguiente objeto de la gorra o de Relay que no fuera la gorra, es decir, el siguiente objeto de lo que pilléis, del tercero, os pilláis el Cali, automáticamente para poder aguantar un poco más la línea. En caso de que no tengáis ningún problema de que está en el Blue, podéis pillaros el Relay de Arena de Zonia. ¿Por qué? Imaginaros que una mitad de una Teamfight empezáis a tener problemas, no podéis aguantar el combate, pues en pájaro, si te tiras el pájaro y te tiras el Relay, te quedas inmune y los pájaros siguen dando vuelta, ¿vale? Siguen haciendo daño en mitad de la Teamfight, estando en modo inmune, ¿vale? Invulnerable. Con esto, quiero deciros que sería la mayor combinación. Luego, la bota. ¿Qué mejor le puedes poner a la bota? A la bota le puedes poner las dos siguientes mejoras. O le pones las mejoras a salvo para salir rápido de la base, o también le puedes poner encantamiento de furia, ya que cuando estás en pájaro no para de aumentar tu velocidad de movimiento. Muy bien, ya hemos explicado esto. Vamos a empezar a explicar la secuencia de habilidades. La secuencia de habilidades es de la siguiente manera. A nivel 1 podéis subir o paralizar para tenerlo para si la jungla vuestra va a gankearos, automáticamente enganchar a tu enemigo sin ningún problema. Luego ya a nivel 2, si es lo que vamos a priorizar primero, tenemos que hacer tormento. ¿Tormento por qué? Como sabéis, es la habilidad que, vamos a decir que es como pegatinas, ¿vale? Es decir, tú lo tiras y vas degenerando la vida del enemigo. Y aumentaremos el daño que infligamos con cualquier habilidad. Es decir, auto-attack, la Q, la W o la definitiva. Pues tú le tiras la E, ¿vale? Lo segundo que vas a priorizar es el pájaro para poder ralentizarlo y hacerle daño. Es decir, vas a acumular mucho daño en poco momento. Luego lo puedes enganchar y luego pillarle con el pájaro como tú quieras. Luego arrepigaré bien el combo. Priorizamos E, luego la Q para ralentizarlo mucho, la W solamente una vez para agarrar y respetaremos, como siempre, la definitiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Vuelvo a repetir el combo de swing. El combo de swing es agarrar el pájaro, o la mejor manera, y la E y después la ulti, o la mejor manera, la más efectiva. Agarras la E, luego tiras el pájaro y luego te pegas al enemigo con la definitiva y os lo aseguro de que no va a tener ninguna posibilidad de aguantar a vosotros. Tenéis que tener en cuenta mucho vuestra vida y la situación. Hay veces que os interesa más pegarle con la E y con la Q e ir degastándolo al tiempo, poco a poco. Lo vais degastando hasta que al final acaba muriendo. Bueno, vamos a hablar ahora de las maestrías. Las maestrías son las siguientes, las estaréis viendo en la pantalla y como estaréis viendo os vamos a poner 21 de ataque mágico y nos pondremos 9 de utilidad. Lo estáis viendo, podéis verlo visualmente. Es bastante sencillo el porqué. Y bueno, ahora vamos a hablar, por último, de las runas. De las runas nos vamos a poner la marca de penetración mágica para hacer más daño en la línea, el sello de escala de vida, también los grifos de escala de AP y por último la quita esencia de poder de habilidad para dar un buen apoyo en el inicio del juego. Pues bueno, los chizos también de invocador, que muchos me habéis dicho que lo diga, es muy situacional. Realmente lo que más interesa es el flash prender, ¿Vale? Es decir, estello prender. O hay mucha gente que suele usarlo en el top, si usáis a Swain en el top podéis poner los teleport, pero tendréis que poner los teleport y flash, ¿vale? El flash es muy importante en Swain, por si se te escapa un enemigo podéis saltar encima y poder derribarlo rápido. Pues bueno, amigos del canal, espero que os haya servido esta guía. Como siempre, muchísimas gracias por verme, espero que os sirva mucho y como siempre, pues bueno, espero que le deis like si os ha gustado ¡Y UN SALUDO!